Desde San Luis Potosí, México DJ Luis Cárdenas, Remix The Mixer Un orgullo dulce de tus besos A veces un mar, luego un desierto Un día parecen ser de hielo Pero después salven como el fuego Voluble tan llena de misterios Un ángel venido desde el cielo Antídoto luego mi veneno No soy masoquista, yo solo te quiero Me hacen feliz esos momentos de ternura Aunque después me llenas de amargura El tiempo que lleva a ser el amor es la locura Te desejura Y no dejas de decirme que me amas Me hacen feliz los pocos besos que nos damos Aunque después de la nada nos peleamos Vale la pena morir Si es entre tus brazos Hecho pedazos En medio de tu lado dulce Y tu lado amargo Regresaría Regresaría menos las horas Te borraría de mi memoria Me hiciste tanto mal Quisiera avisarme del tiempo Que a tu lado perdí Haber caminado más lento Haber caminado más lento No habéis llegado en el preciso momento En que te conocí Porque llevo tratado en el alma human Recuerdo de ti Porque a tu lado aprendí con tu duele Ya no quiero vivir Ansiedad Me sigue a todas partes No me deja en paz Soy preso del recuerdo Y no puedo escapar Por más que lo he intentado No puedo olvidarte El dolor Me cubre cada espacio del corazón Me lleva de la mano la desilusión Me sigue el suelo oscuro Ya no brilla el sol Aquí justo por amor Desde San Luis Potosí México DJ Luis Cárdenas Remix The Mixer Sonido Efecto Escucha mi amor Lo que me digas No lo voy a discutir Estás en todo tu derecho A estar sin mí A refocciarte en otros brazos Y a olvidar en otros labios Que no eras feliz Dime que faltó Si el tiempo que estuvimos juntos Siempre fue el mejor Te quise tanto Eras mi mundo Mi más grande amor Hoy la suerte me abandona Y tu cariño me traiciona ¿Cuál fue la razón? Que Diosito te perdone Por todo el daño que me has hecho Por arrancarme el corazón Por matar toda mi ilusión Por mandarme hasta el infierno Que Diosito se perdone No sabes cómo está doliendo Saber que no estás junto a mí Que no tenías por qué mentir Por burlar mis sentimientos Si estoy harto de escucharte Que mi amor te hace mal Me vas a abandonar Que te estoy robando el aire Que no puedes respirar Estoy harto de pelear Estoy harto de pelearme Y cansado de aguantar ¿Por qué insistes en quedarte Si ya no me quieres más? Estoy harto de escucharte Que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte Ni quitarte libertad Hoy no quiero aconsejarte Si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje? Y dejamos de pelear La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿Por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre Que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave y es fácil de abrir Pero si no cabes Te la hago más ancha Para que no sigas Sufriendo por mí DJ Luis Cárdenas Luis Cárdenas DJ Ya lloré A sufrir Y no tuve más remedio Que dejar de ir Corre tu miedo De que con el tiempo Me olvidara de ti Tal no fue así Porque paso cada instante de mi vida Y te he dado todo por regresar a ti Porque no deja de doler Que no se suavizan mis heridas Porque tengo un corazón que no te olvida Pero no deja de doler Me sigue aniquilando tu partida Necesito urgentemente una salida Pero no deja de doler ¿Por qué no deja de doler? Por qué no deja de doler ¡Gracias!